Hola amigos, con el gusto de siempre les saluda el profe Camacho. Hoy vamos a trabajar una cápsula en donde encontraremos los datos faltantes precisamente en ejercicios donde aparecen rectas paralelas cortadas por una secante que también es conocida como transversal. Entonces, si me lo permiten, iniciamos. Bien, en la imagen nosotros apreciamos, pues ahora sí que dos rectas paralelas de forma horizontal y que son intersectadas por una recta transversal o secante. Se forman ángulos, en la parte de arriba tenemos un ángulo de 130, como pueden apreciar. Y en la parte de abajo tenemos otro ángulo en términos de una incógnita, 5x más 30 grados. Entonces el ejercicio nos dice, hay el valor de x, ¿verdad? Entonces, para empezar, aquí rápidamente reconocemos que seguramente 5x más 30 grados va a ser igual a 130 grados, porque si nosotros manejamos el principio de correspondencia entre ángulos precisamente con estas características, pues vamos a tener que este ángulo tendría que medir exactamente 130 grados, igual que el ángulo que se encuentra en la parte superior. Pero bueno, primero vamos a demostrarlo, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Si esto es igual a 130, vamos a igualar 5x más 30 a esa cantidad y se establece una ecuación de primer grado. Vamos a resolverla. Para resolverla hay que despejar la variable x o la incógnita x. El 30 está sumando, va a pasar restando al otro lado. Nos va a quedar de esta manera. Y 130 menos 30, pues son 100. Y ya nada más para que la x quede sola, el estorbo al 5 que está multiplicando y si lo enviamos al otro lado va a pasar dividiendo. Y 100 entre 5 es igual a 20 grados. Quiere decir que x vale 20 grados. A ver, vamos a comprobarlo. Entonces 5 por el valor de x que es 20 grados, 5 por 20 son 100. Más 30 sería de 130. Entonces efectivamente hemos logrado terminar el ejercicio de una manera correcta, ya que este ángulo es igual a este porque son correspondientes. Entonces, bueno, pues yo estoy muy contento de saludarlos. Paso a cerrar las cápsulas, no sin antes desearles lo mejor y pedirles que sigan consultando nuestros videos, nuestras cápsulas. Gracias.